¿Por qué una persona en condiciones normales el corazón late 72 latidos por minuto? Y el sol recorre un grado de arco en 72 años. O sea, el corazón de la tierra, el corazón del cielo, como dice alguna tradición. Pero el puente que los une, dice, el puente que los une, son los 72 nombres de Dios. ¿Y dónde puedo ver eso? También en la estrella flamígera que usan los judíos. Este es otro símbolo en hebreo. La estrella de cinco puntas. Y son cinco puntas que también lo usa la iglesia en la estrella de Belén. Belén es Bet-Lamed-Mem. 2, 30, 40. Belén, 72. La estrella de Belén. Y son 72 que lo representan así el hombre. De cinco puntas, tres y dos en las piernas son cinco. Pero entre cada punta de la estrella hay 72 grados. 72, 72, 72. Aquí 72 grados. Y hay uno, dos, tres, cuatro, cinco. 72 por cinco. 360 el círculo. 72. Y aquí está el BOAS, el poder. Y aquí está el BOAS, el poder. El BOAS, el poder. El BOAS. ¡Gracias!